Los migrantes centroamericanos están en una situación crítica en Tijuana. 98 personas serían deportadas, según anunció el gobierno mexicano, y las autoridades locales ya emitieron un reporte después de los enfrentamientos del domingo en la frontera. Son 194, ahí lo estamos dividiendo por nacionalidad. Fueron 164 de Honduras, 13 de El Salvador, 1 de Nicaragua y 16 de Guatemala. El cruce de San Isidro permanece cerrado y el gobierno de Donald Trump ya ha anunciado que atenderán las solicitudes de asilo por separado. La respuesta podría tomar meses y mientras tanto, el gobierno mexicano buscará un acuerdo para albergar a estos migrantes, pero si la seguridad se ve comprometida, tendrán que deportarlos. Esas personas ya fueron, ya están en poder del INAMI, ya están resguardados por el INAMI. Y bueno, nosotros lo que hemos pedido es que haya cero tolerancia y que cualquier persona de origen extranjero que cometa un ilícito en la ciudad sea deportada. A falta de un refugio adecuado para todos los migrantes, a las autoridades les preocupa las condiciones sanitarias. Aquí no tenemos enfermedades tropicales, ellos vienen del trópico. Hay parasitosis intestinales, parasitosis que aquí no tenemos, nomás las estudiamos en la escuela, nunca las hemos visto. Ellos pueden tener también este tipo de enfermedades. Entonces es un riesgo tanto para ellos como para nosotros, sí es algo severo. El gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador aspira a negociar un acuerdo con Estados Unidos para ofrecer condiciones dignas a los migrantes, mientras esperan una respuesta de las autoridades migratorias. Pero por ahora, el futuro de estas personas es incierto. ¡Gracias! ¡Gracias!